el yo móvil todavía está en el shop pero esta gente bregaron bien y mira lo que hicieron estoy aquí en el magic mechanic que es mi mecánico o la alcalde ellos bregan bien magic mechanic como se va a tardar un poquito más yo le digo mira necesito un cajo para moverme me alquilaron esta van so muchas veces no la tienen pero si tú estás a pie muchas veces te pueden alquilar la van ellos tienen un especial creo que es 8 99 el día que me alquilan el cajito de este so ya me resolvieron porque el renta que tenía el shadow ese me estaban cobrando 50 pesos al día me estaban parado este so aquí resolvizo ya saben magic mechanic muchas veces no los tienen a ver cuárdate muchas veces no está disponible pero si llamas con tiempo si tienes algo que no es emergencia tú los llamas llamarte el número mira quiero llevar mi carro pero necesito un renter tienes que hacerlo con tiempo pero para que sepas que bregaron bien conmigo el número de ellos el 407 6 29 26 61 pide a larry joe es el que siempre me atiende el hombre brega bien este de nuevo estoy contente digo no estoy contento que el cajo se dañó y se ha complicado la cosa pero me han tratado bien me están cobrando lo que vale aquí no hay baratillo pero están cobrándome bien pero están bregando bien conmigo los recomiendo magic mechanic